¡Hola! Soy Goku. Todavía hay mucho por hacer, así que no se muevan de ahí. Chaus, ¿por qué quieres pelear con uno de esos monstruos? ¡Yo! ¡No! Haré todo lo posible para vengar tu sacrificio, Chaus. ¡Tomen esto, Sai-Bai Man! ¡Es todo lo que tengo! En el próximo episodio de Dragon Ball Z, ¡resiste, Chaus! ¡El ticajo de Tenshinhan! ¡Date prisa, papá! ¡Te necesitamos!